¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Pararco? No, le dijo San Mateo a Jesucristo ¿Su Cristo? Cuéntame una parábola Y dijo Jesucristo Igual a X cuadrado más BX más C Mateo, si tú dibujas eso Eso es una parábola ¿Cómo es lo que dicen en la iglesia? Te alabamos Señor ¿Palabra de Dios cómo es? ¿Alabado sea el Señor? Sí, algo así No, pero la gente, el cura dice algo Y ahí te dice alabado sea Dios ¿Pero qué dice el cura? Te alabamos Señor ¿Qué dice la gente? No, por favor ¿Cómo es? Ruega por él, te alabamos Y la gente dice Yo no me acuerdo Yo no voy a misa porque hay que darse la paz Yo odio a la gente No, 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 no ¿Me tocan las leones a dos veces o no? Sí, no, no Es decir, me tocan una chavala Esta parábola tiene una propiedad Si A es mayor que cero Me sale a cinco Si A es menor que cero Me sale a cinco Para empezar Y luego tiene un punto importante Para dibujarla Que es el vértice ¿Qué es el vértice? Pues el vértice es el pezoncillo ¿Vale? El pezoncillo Esto o si es así, esto ¿Vale? Entonces el vértice tiene una fórmula La X del vértice es menos B partido de 2A ¿Qué más hay que hacer? Si somos guays Hacemos los puntos de corte ¿Vale? Si somos más guays Hacemos Ya está Una tabla Y la dibujamos Entonces yo Como me gusta inventarme las cosas Voy a hacer X más 1 Por X menos 3 ¿Vale? Usted dirá ¿Y para qué hace eso? Porque al hacer esto Me va a salir una parábola Voy a dibujar esta parábola Igual A X cuadrado Menos 2X Menos 3 Primero calculo la X del vértice Que sería Menos B Menos menos 2 Partido de 2A 2 por 1 1 ¿Vale? Puntos de corte Vamos a ver Una parábola puede cortar En 2 puntos O puede cortar en 1 nomás Al eje X O puede no cortarlo Te puede salir por arriba o por abajo Dependiendo Dependiendo De las soluciones De las soluciones de la ecuación Cuando Y vale 0 Cuando corta el eje X Y vale 0 Y entonces te queda Una ecuación de segundo grado Que es X cuadrado menos 2X menos 3 Igual a 0 Y esto tiene Yo ya sé Dos soluciones Que son Menos 1 y 3 O sea que esta si la corta Pero si o sea que no corta Pues no corta Te quedará por arriba o por abajo Y los puntos de corte Con el eje Y Cuando X vale 0 Me queda que Y es 0, 0 Menos 3 O sea que cortan los puntos Menos 1, 0 3, 0 0, menos 3 Y ahora la tabla No hay que hacer cualquier tabla Cualquier tabla no me vale Hay que hacer una tabla centrada ¿Centrada dónde? En el vértice ¿Cuál es el vértice? 1 Pues yo cojo el 1 Y cojo puntos que estén alrededor El 0, el 2 El menos 1 El 3 Y calculo cuánto vale X cuadrado menos 2X menos 3 1 al cuadrado es 1 menos 2 Vale menos 4 Para 0 vale menos 3 Para menos 1 vale 0 ¿Cómo lo hago tan rápido? Porque sé lo que me va a dar Y además sé que la parábola Es una función simétrica Es decir, si yo cojo puntos Si esto es el vértice Los puntos que están a la misma distancia Valen lo mismo Entonces, teniéndose en cuenta Yo sé que el 0 Que está a la misma distancia que el 2 Va a valer lo mismo Menos 3 Y el menos 1 Que está a la misma distancia que el 3 Va a valer lo mismo 0 Ya está Os podéis liar mucho Os podéis tirar media hora Pero no es nada de difícil Sabiendo lo que hay que hacer Y luego tenéis una mala costumbre Que es juzgar lo que os tiene que dar Y cuando juzgáis algo Os estáis equivocando 2 menos 3 0 menos 3 Entonces, ¿qué quiero que hagáis? ¿Qué quiero? Que hagáis No, ¿qué quiero que hagáis? Si cagáis, pues cagáis Si no, pues no cagáis No hay una forma de que compréis algo Podéis hacer parábolas De forma tan fácil Como poniendo, por ejemplo X más 2 por X menos 2 ¿Qué es? Y X cuadrado menos 4 ¿No? Pues vamos a representar esta parábola X más 5 por X menos 1 Esta me gusta Ustedes diréis, ¿por qué? Porque ya da algo más especial Me podéis representar también X cuadrado más 4X menos 5 Y por ejemplo Podéis coger una y darle la vuelta Para que veáis lo que pasa Por ejemplo, esta misma Le dais la vuelta 3 más 2X menos X cuadrado A ver qué pasa Estas tres las quiero ya Que pasa Gracias.